Los alegres La salvación, iglesia amada Tuyo soy mi Señor, tuya es mi vida Mi carne es débil, pero tú eres fuerte Cantémosle a Dios Qué bonito se mira Y cantémosle a Dios Gracias, papá Dios Ahora prepara tu voz y ayude a mi cantar Tuyo soy mi Señor, tuya es mi vida Mi carne es débil, pero tú eres fuerte Ayúdame, Señor, llevo así Mi mano de la tuya hasta la muerte Ayúdame, Señor, llévalo así Mi mano de la tuya hasta la muerte Que tú sientas mi alma los placeres De este mundo Solo el querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Solo el querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Los que con lágrimas sembrados Con regotigos cegarán Alguien dice a ver Yo soy mi Señor, tuya es mi vida Mi carne es débil, pero tú eres fuerte Ayúdame, Señor, llévalo así Mi mano de la tuya hasta la muerte Ayúdame, Señor, llévalo así Mi mano de la tía a la muerte Limpia Señor mi corazón de mis maldades Borra el dolor de mis inquilares Ayúdame Señor quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Ayúdame Señor quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Gracias te damos Dios, gracias te damos Pues cercanos a tu nombre Los hombres cuentan tu maravilla Y adoramos Amor